¿Qué es la disparada de la inflación del mes pasado? ¿Qué es la crisis cambiaria? Sí, muchos resultados porque las presiones sobre los dólares paralelos, especialmente el ilegal, que incide en los dólares bursátiles, financieros y que termina impactando en la inflación, es un tema serio de la economía argentina. Y el plan más que ser un plan antiinflacionario termina induciendo la inflación. La suba de la tasa de interés prácticamente en el 100% hace imposible pensar en un crédito para la recuperación de la economía en cualquier nivel. Fomenta la especulación financiera para evitar que haya un estímulo a la compra de divisas y contradictoriamente al mismo tiempo se establecen estímulos para las compras en cuotas. Como una manera de estimular el consumo y no permitir que se deteriore la evolución de la economía. Todo muy contradictorio en un proceso donde hay una consolidación de negativos indicadores sociales como es el de la pobreza. En primer lugar, con un nivel de evolución de la actividad económica que muestra que hay una parte importante de la actividad económica que no está regularizada. Que es una parte importante de la economía argentina que está en situación ilegal y que tiene que ver en mucho con la cantidad de dólares, billetes que circulan en la Argentina, acumulados por un sector de la sociedad, no precisamente los sectores más empobrecidos, son aquellos sectores económicos con capacidad de ahorro que a través del tiempo han acumulado billetes, dólares especialmente, y que cuando la oportunidad lo permite, lo favorece, cambian esos dólares, esos billetes para resolver consumo suntuario, inversiones inmobiliarias, renovaciones del parque automotor o incluso vinculado a determinados artículos del hogar, artefactos del hogar. Lo que muestra que hay una parte muy importante de la economía argentina que funciona ilegalmente. Muchas veces nosotros hemos insistido en la cuestión de la irregularidad en el empleo y hablamos de que eso supone la existencia de impunidad empresaria. Porque cuando hay un trabajador o una trabajadora no regularizado es porque hay un patrón, una patrona que no inscribe a ese trabajador, a esa trabajadora. Es el caso sobre todo del empleo doméstico que es uno de los sectores donde más irregularidad hay. Pero eso que en general se ve hacia el empleo también ocurre hacia el conjunto de la economía. Por eso es que está la disparidad de una economía que crece, porque en el 2021 la economía recuperó lo perdido en el 2020, año de pandemia, de recesión económica. El 2022 creció menos que el 2021, pero hubo un crecimiento, incluso Argentina viene creciendo a un ritmo promedio superior al de la economía latinoamericana y al de la economía mundial. Y por lo tanto aparece la gran contradicción del crecimiento económico de la Argentina, que miden las cuentas públicas, que es lo que ofrece el INDEC. Y eso es contradictorio con indicadores económicos sociales que muestran un deterioro de la condición de vida de una parte muy importante de la población en la Argentina. Por eso la política económica no termina de tener impacto porque estamos ante un Estado capitalista argentino que no tiene condición para disciplinar a los distintos actores económicos. Y los actores económicos con poder, las corporaciones económicas transnacionales, los grupos económicos más concentrados, los sectores que definen la economía en la Argentina tienen múltiples formas para resolver su lógica de acumulación de ganancias sin subordinarse a una disciplina que el Estado capitalista argentino intenta y que muestra la ineficacia del gobierno actual, tanto como del gobierno anterior y muy probablemente del gobierno que emerja del proceso electoral de este 2023. Por eso la Argentina necesita modificar la política, reorientar la política económica si es que se pretende resolver aquellas necesidades que afectan a la mayoría empobrecida de la Argentina. Hasta la próxima.